Hola amigos, una de las típicas preguntas que los comunistas no quieren contestar porque siempre dicen que es una caricatura, pero no es una caricatura, es por qué los que apoyan el comunismo no se van a vivir a países comunistas. Por qué los comunistas que viven en Chile o en otras partes del mundo, pero como estoy en Chile, a los comunistas de Chile les pregunto por qué no se van a los países comunistas a vivir, o de vacaciones, pero principalmente a vivir, a Venezuela, a Cuba, a Corea del Norte. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si el comunismo es tan bueno, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Por qué? Muchas gracias, ahí pasó un seguido, aunque no lo crean. ¿Por qué no se van? Es una pregunta que algunos piensan que es caricatura, pero es una realidad. Si les gusta tanto, yo creo que deberían irse a vivir a Venezuela, a vivir donde está el demócrata Maduro, ¿no? No se van. Ni siquiera se van de vacaciones. Y la pregunta es por qué. Y en vez de irse a los países comunistas, ¿se van a dónde? A los países más capitalistas del mundo, como Estados Unidos o varios países de Europa, donde juran que hay comunismo en Europa, pero sabemos que no es así. Respóndanme ustedes. ¿Por qué? Hasta luego. Porque si fuera yo, me iría a un país comunista y no me quedaría disfrutando de las ventajas del capitalismo. Ahí se las dejo. Que estén bien.